¿Qué es lo que estamos haciendo este año, a diferencia de otros años que por ahí empezábamos las cursadas directamente con las cátedras, es organizar una apertura del ciclo lectivo en el contexto del conflicto docente y también de las cuestiones que se están discutiendo sobre el sistema científico y tecnológico. Como percibimos este clima de tensión y de crisis que tiene que ver con el incumplimiento de la ley al no llamarla paritaria, con el estado de movilización general que tenemos los docentes universitarios y también los del sistema, decidimos este año no iniciar el ciclo lectivo como siempre, que se inicia cada cátedra, cada profesor, sino convocar a una charla que nos reúna un poco a todos, que nos permita reposicionar lo público, que nos permita reposicionar lo común y para eso invitamos a Adriana Puygros, que es como una referente para nosotros en este momento en la lucha que estamos llevando adelante los docentes y la invitamos a Sonia Leso, que es la Secretaria General de la Cetera, pensando en que está bueno que acá que la mayoría del público son estudiantes de la Facultad de Humanidades y se están formando como profesores, puedan meterse en un debate que tiene que ver con la realidad laboral con la que ellos se van a enfrentar. Poder aportar una cuota de realidad respecto a lo que está pasando en el sector docente y de cómo esto socialmente repercute, pero la idea tampoco es construir un escenario de caos, donde nos vamos a recibir y vamos a ver un sistema que está estallado, sino sí hacer hincapié en que el sistema educativo público que tenemos ahora ha persistido todo este tiempo gracias a la lucha de los propios docentes, de los propios involucrados. La idea es tomar conciencia de la situación que estamos, pero no para la inmovilidad, sino para entender la importancia de los mecanismos de lucha en la consecución de derechos. ¡Gracias!